El Gobierno de Navarra ha conocido que Volkswagen Navarra trabaja en una planta de ensamblaje de baterías para el coche eléctrico que se ubicaría en las instalaciones de la factoría en Landavén. La presidenta del Ejecutivo Foral, María Chivite, ha presidido una reunión mantenida este miércoles en el Palacio de Navarra con personal directivo de Volkswagen en la que se ha recibido información en detalle del nuevo proyecto de la firma y conocido el diseño de la nueva planta. El Gobierno de Navarra ha trasladado a los responsables de Volkswagen presentes el marco fiscal y de ayudas existentes al que podría acogerse para llevarlo adelante. Aunque esta planta de ensamblaje de baterías se trataría de un nuevo proyecto industrial que no estaba contemplado en el proyecto de interés foral aprobado por el Gobierno de Navarra para el plan de electrificación de la planta de Volkswagen, ha explicado el Ejecutivo Foral en un comunicado.